Música Señores, vengo a contarles, por si no se han dado cuenta Que el bello fue el flor del valle ayonde, que acogió grandeza Con grandes compositores, como Emiliano Zuleta También como Poncho Costa y como Mando Zabaleta Los acordes me sentonan, con suave melancolía Las canciones de Calona y de Leandro Díaz Las canciones de inspiración, va a cantarle la vida al amor Cuando un hombre quiere a su región, se pide escuchando un acordeón Cuando un hombre quiere a su región, se pide escuchando un acordeón Música Tenemos grandes valores, Carlos Huerta, Toño Sala La puya de Juan Uñoz y Cantos, de Dilberto Gaza, de esta Santander Durán Sergio Boyi y Luis Enrique, un gallo para pelear y para sostener un pique Música Y canta Poncho Zuleta, y también Dios me decía También canta Jorge Oñate y Pedro García Música Las canciones de inspiración, va a cantarle la vida al amor Cuando un hombre quiere a su región, se pide escuchando un acordeón Cuando un hombre quiere a su región, se pide escuchando un acordeón Y aunque la muerte se lleve, la vida de un vallenato Él deja el recuerdo grato para que otros se superen Ha muerto Fred y Molina, y a su pueblo le dejó El ejemplo de su vida como buen compositor Música Y seguimos cultivando, las semillas que sembraron Son compositores que llamaron, el estar cantando Música Las canciones de su inspiración, va a cantarle a la vida al amor Cuando un hombre quiere a su región, se pide escuchando un acordeón Cuando un hombre quiere a su región, se pide escuchando un acordeón Música 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 Música